Va a discutir la modificación del artículo 224 del Código Penal por el cual pasará a definirse como delito el hecho de poner en riesgo, peligro, a la población si se constata la violación de las disposiciones sanitarias. El proyecto propone cambiar el nombre a delito de peligro, o sea, propone en realidad el concepto de delito de peligro y que se aplique una penalización por este, y busca castigar con cárcel a quienes no respeten las leyes en la pandemia y provoquen un estado de alarma. Según dice el documento, se castiga a quien viole las disposiciones sanitarias vigentes para evitar la introducción al país o la propagación en el territorio nacional de una enfermedad epidémica o contagiosa de cualquier naturaleza, tanto para seres humanos o animales, estableciéndose un castigo de 3 a 24 meses de prisión. La modificación que fue planteada y que se aprobó en diputados apunta que la conducta que se determina como punible es la de poner en riesgo concreto la salud humana o animal. No refiere a cometer el daño, sino que se anticipa al mismo y habla de poner en riesgo, en este caso, la propagación de la pandemia. El texto fue aprobado, como les decían diputados, en septiembre de 2020 y superó la votación en Comisión de Constitución y Legislación del Senado. La convocatoria a la sesión del Senado se dilató a la espera del pronunciamiento de Cabildo Abierto que la semana pasada, luego que se reuniera el Ejecutivo del partido liderado por Guido Manini Ríos y así lo comunicaba el propio senador. Bueno, resolvió introducirle cambios a la iniciativa, no apoyar el texto como estaba y plantear modificaciones. Ayer el presidente Luis Lacalle Pou, por su parte, dijo que él tiene una visión personal muy crítica sobre este proyecto, pero adelantó que no lo vetaría en caso de que fuera aprobado por ambas cámaras y se convirtiera en ley. Yo sigo bastante crítico de esa modificación. ¿Se llega a probar? No, no, no. Una cosa es una política de Estado, una cosa es una política o un compromiso con la ciudadanía del gobierno, otra cosa es una modificación del Código Penal. El presidente de la República no tiene por qué meterse en todos los aspectos que hacen la modificación de un código. Bien, pero queremos saber concretamente cuáles son las bases de esta propuesta. ¿En qué está? Porque el proyecto ahora volvió a comisión después de que los legisladores no lograron ponerse de acuerdo en la redacción final. Y para saber qué es lo que van a discutir a partir de ahora y cuál es el acuerdo que intenta lograr, ya vamos a charlar con el senador del Partido Nacional, Carlos Camilla, quien ya tenemos en línea. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Un gusto. Buen día, bienvenido. Muchas gracias a usted. Bueno, Camilla, el proyecto volvió a comisión finalmente. ¿Qué es lo que se va a discutir ahora? ¿Por dónde van a empezar? ¿Por la redacción del artículo? En realidad, formalmente, el proyecto no ha regresado a la comisión. El próximo martes ingresará al Senado de la República, al plenario de la Cámara de Senadores. Y ahí vuelve. Como lo ha dispuesto la comisión que ya lo votó. Ahí la disposición que tenemos, en principio, es que retorne a la comisión a efectos de poder estudiar las propuestas de modificación que se pretenden hacer. Bien. Y esas propuestas tienen que ver con el texto, digamos, con la definición de peligro. ¿Con qué concretamente? ¿Por qué hay tanto ruido ahí en que no logran ponerse de acuerdo? Bueno, este proyecto, como bien señalaron ustedes, viene con media sanción de la Cámara de Diputados. Y la semana pasada se aprobó con los votos de los partidos que integramos en la coalición, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Hace algunos días, el ámbito político de Dirección Nacional de Cabildo Abierto ha resuelto plantear algunas modificaciones. Tiene dudas respecto a avanzar o aprobar finalmente este proyecto modificativo del 224 del Código Penal. Y bueno, vamos a escuchar a los representantes, a los senadores de Cabildo Abierto en la comisión, que serán quienes fundamenten por qué este cambio de actitud o cuáles son las dudas que genera avanzar como se había avanzado en la modificación propuesta o con iniciativa de Cámara de Diputados. Y en función de eso, la comisión retomará la discusión y se analizará cómo termina. Cabildo Abierto ya ha adelantado que le parece un concepto muy amplio el que se plantea en esta modificación del 224 y que no quieren dar un cheque en blanco al Ejecutivo para determinar cuándo es que se comete un delito o no, el delito de peligro en este caso. ¿Qué opina usted de eso? Primero que nada, creo que el Ejecutivo, concretamente por ejemplo el Ministerio del Interior, ha sido destacado en esta pandemia, digo si lo comparamos en el contexto de la región y de países de Europa, prácticamente en todos los países, miremos Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, bueno, Francia, Alemania, Alemania de Merkel, Italia, distintos países de Europa, han tenido enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos en el ejercicio de lo que ha sido el proceso de esta pandemia. En Uruguay hay más de 5.000 intervenciones que ha realizado el Ministerio del Interior y no ha habido una persona lesionada o denuncias de ningún tipo. Por tanto, creo que hay garantías y hay confianza ganada para que el Poder Ejecutivo o el Ministerio del Interior pueda actuar en el propósito de cuidarnos a todos, de ayudar a bajar los contagios o a que no se propaguen los contagios en una situación de pandemia. Yo no creo que pueda generar dudas, a mí no me las genera, pero es más, recordemos que la modificación que se propone en el artículo 224 pasa de castigar el daño a la salud humana, es decir, en la actualidad lo que se pretende modificar establece que el responsable de la producción de un daño a la salud humana causado mediante la violación de las disposiciones sanitarias establecidas para evitar la propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas es el que va a ser castigado. ¿Qué se modifica y qué se plantea? Bueno, se pasa a castigar no el daño, sino el riesgo concreto, y eso es importante. Lo que pasa es que la diferencia, Senador, es que en el 224, como está planteado ahora, existen disposiciones sanitarias que ya están preestablecidas, digamos, y eso es lo que se incumple con el 224. Ahora, si a usted le agrega o le modifica a poner en peligro eso, ya es como más abierto o amplio el criterio, o sea, quién determina en qué situación específica se está provocando un riesgo o un peligro a que se violen esas normas sanitarias preestablecidas. Eso es lo que plantean desde Cabildo Abierto, que queda como un criterio abierto a la redundancia más amplio y a criterio discrecional del Poder Ejecutivo, que no está plasmado en blanco y negro en un texto. Sí, lo que se establece por parte de quienes genera duda esta redacción tiene que ver con que sea violación de disposiciones legales establecidas en la ley. Por lo cual, pongamos por ejemplo, tendríamos que hacer una ley que establezca específicamente que constituyen conductas pasibles de ser tipificadas de delitos, por ejemplo, en las fiestas clandestinas. Para cada una de las razones que están dispuestas hoy como disposiciones sanitarias por la vía administrativa. Tenemos que ver que en el Uruguay existen en la actualidad distintas normas, leyes, que se establece sobre bases de definiciones que no han hecho la ley. Por ejemplo, la ley 17.016, la ley de estupefacientes, castiga una conducta en función de conductas valga la redundancia que están establecidas en una lista de la Convención Única de Nueva York de 1961 o en el Convenio de Viena. El propio fiscal de corte, que el 23 de marzo remitió una propuesta a la Cámara de Diputados, proponía un delito de riesgo abstracto, no concreto. Porque acá me parece que es importante aclarar que no se establece un delito de peligro abstracto, es decir, una conducta que por sí misma genere riesgo. No, eso no se castiga. Lo que se propone es el riesgo concreto de afectar la salud humana. Es decir, hay que demostrar, más allá de que se generó una conducta potencialmente peligrosa, que efectivamente concretó un riesgo a la salud humana. Pero ahí cómo se determina. Usted, por ejemplo, en qué tipo de conductas está pensando. Porque puede ser muy variada, ¿no? Puede ser la organización de una fiesta clandestina, puede ser concurrir a una fiesta clandestina, puede ser violar la cuarentena si uno está esperando el resultado de un hisopado, puede ser bajarse el tapabocas en el Omnius. ¿En qué tipo de conductas están pensando ustedes? Porque a eso me parece que se refiere Cabildo Abierto cuando dice que queda demasiado amplia la figura como para saber cuáles de estas conductas vamos efectivamente a penalizar a través del derecho penal, ¿no? Sí, lo comprendo. A ver, ¿cuál es el objetivo, cuál es el objeto de esta norma? El objeto de esta norma es reforzar el castigo a los irresponsables que mediante su conducta pongan en peligro la salud de la población. Ese es el propósito. Y lo que hace aquí la ley y lo que propone el Parlamento es una herramienta o un instrumento para que los operadores jurídicos, es decir, los jueces y los fiscales, puedan garantizar el cumplimiento efectivo de las normas sanitarias y disminuir los riesgos a la población. Pero todas las conductas que yo le describí implican eso. Lo que pasa es que el titular de la acción penal es el fiscal, es la fiscalía. Yo no puedo interpretar al fiscal. No, pero se supone que hay un espíritu de la ley cuando ustedes la votan, la están proponiendo pensando en determinadas conductas concretas. Yo lo comprendo. Lo que se supone es que la aplicación de la norma de derecho siempre supone razonabilidad y respaldo técnico, que es lo que va a hacer la fiscalía. ¿En qué está pensado? ¿Cuál es el espíritu? Si usted me pregunta a mí, ¿por qué la vota? Bueno, ¿por qué está a favor de esta modificación? Bueno, es para perseguir, por ejemplo, conductas que pueden estar vinculadas, en sus ejemplos, a lo que es la organización de fiestas clandestinas, que notoriamente suponen un riesgo, y que hoy la normativa legal no permite que pueda sancionarse a los responsables de esa conducta. No está hecho naturalmente para alguien que esté en una plaza pública reunida o sin tapabocas. Bueno, pero eso es bastante discrecional, ¿no? Porque ¿quién lo resuelve? ¿Quién dice que no? Por ejemplo, si hay una reunión en una plaza pública sin tapabocas, que hoy no se puede hacer, ¿no? O sin distancia y todo eso. ¿Quién resuelve si esas personas se están poniendo en peligro o no a los demás? Bueno, lo que pasa es que ahí supone también el concepto de aglomeración, supone el grado de riesgo sanitario que esta actitud puede suponer para el resto de la población. Y ahí lo tiene que interpretar con las herramientas legales vigentes o las que se puedan modificar la fiscalía como titular de la acción penal. Ahora, Cami, en un momento en el cual estamos todos descubriendo lo que es la pandemia prácticamente a velocidad casi que de vértigo, pero si uno recuerda un año atrás, estuvieron en un momento hasta precintadas las playas para que la gente no pudiera bajar, estaban clausuradas y con precintos, con vallado inclusive. Entonces, si esta ley hubiera estado vigente en aquel momento, quizás una persona que hubiera caminado por la playa podría haber sido acusada del delito de peligro. Hoy sabemos que caminar solo por la playa, al revés, es un mejor... Si no hay nadie, estamos descomprimiendo la ciudad y hasta es mejor. No se tendría que ir a una reacción más específica a qué se quiere apuntar, porque esto ha cambiado mucho y va cambiando mucho. Dos cosas. Primero, recordar que estamos hablando de un riesgo concreto a la salud humana. Es decir, yo creo que ir caminando solo en la playa evidentemente no supone un riesgo concreto para la salud humana. Claro, pero lo que yo lo recuerdo es que fue hace un año, estaban valladas las playas, se creía que era un peligro, por eso le digo, ahora sabemos que no, pero en un momento se creyó que sí. Lo entiendo. Bueno, así ha ido evolucionando para todos en el tránsito de la pandemia, la comprensión de la situación y también el análisis de los efectos. También hace un año nosotros, en nuestro país, teníamos una situación casi única respecto al mundo. Pasamos todo el año 2020 sin tener ninguna ola de contagios, cuando algunos países de Europa, por ejemplo, estuvieron hasta tres. Sin embargo, también, luego de haber avanzado de manera, si se quiere, exitosa en el año pasado, desde el punto de vista de lo que fue la contención de los efectos sanitarios, después de haber tenido una muy buena negociación del gobierno para obtener vacunas para toda la población, de haber iniciado un plan nacional de vacunación que va funcionando bien, también nos enfrentamos en los últimos días a una ola de contagios muy importante y lamentablemente a fallecimientos en grados muy importantes de compatriotas. Al contrario, nos pusieron respecto al mundo en los primeros lugares, lamentablemente. Es decir, hemos tenido una evolución complicada de la pandemia y acá estamos hablando de vidas, acá estamos hablando de vidas de compatriotas, de muertes estamos hablando. Por tanto, creo también que por esa razón no nos podemos permitir desunirnos. Yo creo que hay que sacarle a este tema, si se quiere, presión. Bueno, hay derecho de todos los partidos políticos a tener dudas, a opinar, aún aquellos que se expresaron de una manera y después cambiaron la opinión. Y bueno, entre todos escuchemos cada una de las propuestas y tratemos de legislar de la mejor manera. Si este proyecto finalmente no se resuelve en que avance, si se cree que realmente no tiene garantías o no le da garantías a los señores legisladores, bueno, que no se sancionen. Me parece que tampoco hay que hacer de este tema una razón prácticamente de algo final. Me parece que es un propósito que tuvo un diputado, el diputado Coleman y el diputado Radiccioni de mejorar la legislación con el objetivo de que pueda ser cumplible las acciones para reducir los contagios. ¿Por qué? Porque el propio fiscal de corte, porque operadores judiciales, porque legisladores, porque dirigentes políticos de todos los partidos políticos hace un buen tiempo que están reclamando más medidas porque en Uruguay aumentan los contagios, porque aumentan las muertes y porque tenemos conductas que día a día vemos no se corresponde con lo que señalan, con lo que proponen las normas sanitarias. Sí, pero por ejemplo de la oposición se señala que no es por la vía penal, por el camino penal que se tiene que ir sino precisamente por la reducción mayor de la movilidad con medidas por parte del gobierno que si se va por la vía penal es porque claramente se fracasó en el tema de la responsabilidad de la libertad responsable a la que apeló el presidente, lo dijo por ejemplo el senador Charles Carrera del Frente Amplio. En este tema la oposición ha sido coherente y ha sido permanente en lo que ha señalado que es pedir más medidas y sin embargo no votar ninguna y tampoco proponer porque cuando se votó el artículo 38 referente a las aglomeraciones el artículo 38 de la constitución no lo votó. Cuando se propuso la modificación del artículo 224 del código penal tampoco lo votó. Cuando se han planteado a este artículo o a estas modificaciones del 224 otro tipo de propuesta como la que está planteando cabildo abierto tampoco está de acuerdo. Entonces muy bien estamos en contra de todo y no estamos a favor de nada y no hay propuesta. En este tema no las he escuchado. Pero Camí más allá de lo que diga el Frente Amplio que usted numeró las cosas que no votó y son hechos contratables más allá de eso no hay una contradicción en que por un lado se diga apelemos a la libertad responsable y hay una cantidad de cosas que podrían reglamentarse por la vía de la reglamentación como el horario de cierre de los locales nocturnos el aforo de los ómnibus todo eso no se hace por la reglamentación porque se apuesta a la libertad responsable que podemos discutir qué resultado está dando como usted dice estamos en un muy mal momento y al mismo tiempo que no se toman esas resoluciones que son burocráticas que las podría tomar las intendencias o la presidencia o el poder ejecutivo se va a la sanción penal al que se considera que pone en peligro no hay una contradicción ahí por un lado es una medida totalmente sin ningún castigo sin ninguna reglamentación se deja librado a la voluntad de cada persona que apele a su libertad por otro lado se propone llevar a la cárcel al que pone en peligro yo veo ahí como una cosa que no me termina de cerrar veo que hay como dos criterios diferentes entiendo el planteamiento Leonardo creo que no yo creo que esta propuesta de modificación del artículo 224 del código penal refuerza el concepto de libertad responsable porque lo que hace es castigar a los irresponsables esto no está dirigido a castigar el ejercicio de la libertad responsable de lo que se ha definido como la libertad responsable esto lo que quiere hacer punible es la conducta del irresponsable de aquel que viola las normas sanitarias que se han establecido con el propósito de evitar la propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas es decir resguardar la salud de todos los ciudadanos de toda la población y permítame un detalle porque usted hace énfasis en algo que me parece que impacta cuando se escucha lo hemos sentido también de ciudadanos que nos los han trasladado que es la prisión esta norma estuvo vigente como delito de peligro abstracto por más de 70 años está desde 1934 en el código penal con el mismo con la misma cantidad de plazo propuesto de prisión de 3 a 24 meses la parte siempre es escarcelable la diferencia Colman perdón estaba pensando en Colman y Radicioni la diferencia que a mí es que en la reacción que se pretende cambiar establecía el daño concreto ahora es infringir algunas normas y por eso generar un daño concreto pero hay una diferencia entre poner no es lo mismo cruzar en roja y atropellar a alguien que cruzar en roja y que no pase nada bien pero también usted me tiene que separar manzanas de peras una cosa es el delito de peligro abstracto y otra es el delito de peligro concreto o efectivo como define la propia doctrina es decir acá no estamos hablando de penalizar una conducta porque genere riesgo no quien inflige o que genere una conducta para infligir las normas sanitarias y que genera riesgo ese no está de ninguna manera castigado en esta propuesta tiene que ser demostrable que efectivamente tener un riesgo a la conducta humana no es que sea un delito de peligro abstracto es decir que se penalice el riesgo la conducta que genera riesgo no la conducta que genera riesgo efectivo concreto a la salud humana Camí podría poner un ejemplo por favor porque es medio difícil de entender por ejemplo una persona que organiza una fiesta clandestina para 300 personas esa persona estaría infligiendo realmente y generando un riesgo o no no queda muy claro donde está la diferencia para mí sin dudas para mí ese ejemplo sin duda alguna genera un riesgo pero es bastante discrecional depende quien lo mire yo no soy el fiscal seguramente sería mucho más importante para este tipo de preguntas poder convocar al fiscal de corte bueno pero sin duda sin duda es que se está discutiendo todavía en la redacción de la ley por eso en este momento en realidad la pelota está en la cancha de ustedes ¿no? o sea que son quienes van a dejar qué tan amplio o qué tan restringidas son las sanciones es que tan a criterio del fiscal queda ¿no? sin duda lo que quiero decir es que no me parece digamos me parece importante dar la opinión y agradezco la pregunta pero me parece claro que quien es el titular de la acción penal es la fiscalía y no un legislador de manera detallado exactamente es difícil también de que quede claro en qué circunstancias se vio la norma ¿entiende el senador? bueno lo que pasa que hay yo le puedo nombrar muchas normas inclusive del código penal uruguayo actual que refieren a delitos de peligros abstractos no efectivos y le nombro la ley de estupefacientes como le puedo nombrar la ley de usura que refiere a determinaciones que hace el banco central que no está en la ley o la ley de contrabando que refiere a decretos para fijar los máximos que establece el ministerio de economía y no la propia ley entonces lo que señalo es que no se plantee esta modificación o esta propuesta de modificación del artículo 224 del código penal como algo que escapa en forma absoluta al ordenamiento jurídico nacional y que es una excepción no lo es no lo es en el delito de incendio y no lo es en el delito de peligro cuando alguien este usa un arma de fuego en el propio código penal uruguayo hay infinita cantidad de gente eso es lo que señala Camil una consulta antes de cerrar a impulso de quien se retomó este tema porque el proyecto fue presentado al inicio de la pandemia por este Coleman y Radicioni ahora si estuvo un año con media sanción o con sanción solo en diputados y recién ahora se retomó pero ayer el presidente dijo que en realidad era crítico del proyecto entonces quien fue que entendió que era necesario tomar esta herramienta que para el presidente tampoco es la que se está necesitando mire esto se retomó primero en la bancada del partido nacional en la bancada de senadores donde también le comento que hubo una evolución en el tratamiento del tema no todos los senadores del partido nacional estaban en principio de acuerdo con esta propuesta sin embargo se fue discutiendo se llevó meses de análisis y se concluyó en que era una propuesta pasible de respaldar y de apoyar después también en el ámbito de los partidos de la coalición de gobierno y cuando el partido nacional el partido colorado cabildo abierto estuvieron de acuerdo en acompañar las modificaciones que se habían introducido en el camarada de diputados se aprobó en la comisión de constitución y legislación del senado posteriormente a esto la semana pasada cabildo abierto discutió en su ámbito político de definición y entendió que debía revisarse lo votado en el senado en la cámara de en la comisión de constitución y por esa razón el martes cuando ingrese formalmente al senado seguramente se derive nuevamente a la comisión para ahí dar traslado formal a las inquietudes de cabildo abierto que llevaron a ese cambio de opinión y bueno evaluar la propuesta de cabildo u otra que pueda surgir y que tenga la mayoría para ser aprobado bien bueno senador Camila agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros vamos a seguir en el tema seguramente para ver cómo evoluciona la redacción de este artículo muchas gracias por estos minutos con nosotros muchas gracias a ustedes han sido muy amables mucho gusto que te concedas que pasen muy bien buena jornada muchas gracias bueno momento de hacer la primera pausa